2, 1, 2, 3, 4 Atravesando el cosmos Rompiendo barreras Abrochen sus cinturones Despegamos Bienvenido a Radio Cósmica Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Cósmica Como siempre, yo soy Alex Azul y me encanta Me encanta, realmente me encanta estar cada noche Intentando grabar este programa con todos ustedes Porque la verdad es increíble Me la paso muy chido Y obviamente no puedo No puedo estar Sin mi compañera de viaje Somos como Viruto y Capulina Somos como el gordo Somos como el gordo y la flaca Somos como Batman y Superman Pido a ser el gordo Pido a ser Superman Pues ya saben Quien me acompaña Ya escucharon su hermosa y melodiosa voz Y pues actualizamos la frecuencia Ajustamos todos los datos Y el traductor Porque ella es la única La mera, mera, caguamera Venida desde el espacio exterior De Cuauhtepet El Cerro Chico Ella es El carro Soy becarro Becarro Carnal Ya son los becarros ¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Obviamente soy yo La beca Pues con quien más estaría azul ¿No? Bueno Probablemente Imagínate que no fueras Hacer un programa conmigo Que dijeras Hoy no lo quiero hacer con beca Y te vas a hacer grabar con alguien ¿Ves eso de la tradición? ¿Sabes? Ya no te querrían Mínimo avísame ¿Va? Bueno Como sea Estamos aquí Otra noche De este miércoles Tan bonito Estamos siendo picados Por moronga de mosquitos Estamos siendo Avecinados por el viento Los carros Y toda la humanidad Del tercer mundismo De no tener un set de grabación Pero estamos muy felices Y muy contentos Porque hacemos hasta lo imposible Para traerles este programa Todos los miércoles A las 10 de la noche Ya saben Aquí por Buena Nota Radio Y obviamente Con una retransmisión Los días sábados A las 10 de la tarde Porque pues sí amigos Radio cósmica No es suficiente un día Tiene que ser Dos días Así que es momento De comenzar Porque obviamente Este día andamos muy cósmicos Andamos con un tema Que para que les cuento Un tema Del que todos hemos Todos hemos vivido Día con día Y es que es un patrón Muy común ¿No? En la actualidad La verdad es que El hecho de tener Un celular en tu mano Y tener toda la información En la mano Pues te provoca muchas cosas ¿No? Decían por ahí que Pues el problema Era la educación ¿No? Que no teníamos acceso A la información Y pues con el tiempo Se ha demostrado que no Que precisamente El estar sobre informados Genera bastante ruido A nuestro alrededor Lo que hace que ignoremos Los problemas ¿No? O sea ya no hay tanto grave Simple ejemplo Veamos la pandemia ¿No? Al principio todo estaba No la pandemia No toques Y compras de emergencia Y todo Pero todo el tiempo fue Papel de baño Fue bombardeo Bombardeo de esta información De esta información Que llegó a un punto En el que nos Desensibilizamos Ante ella Y pues ya solo se dijimos Ah pues es una enfermedad Que si nos pega Pues ya nos pegó Pues ya ni modo ¿No? Y esto se ve Muy muy presente También En un gran monstruo ¿No? La verdad es que Yo siempre le he pensado Que en la vida real Eres uno Y en la Matrix ¿No? En esta onda como virtual Este perfil Tienes otra Otra perspectiva ¿No? Eres otro personaje ¿Qué personaje eres tú? Pues yo creo que si A todos nos ha pasado Tipo nosotros Pues bueno Nuestros personajes Son Beca y Azul Que bueno Creo que Beca y yo Pues somos iguales No le veo muchos cambios Somos iguales de tontas Hacemos bromas súper tontas Y nos la pasamos hablando De cosas sin sentido Pero a final de cuentas Nos gusta hablar Y creo Que eso tengo de común Con Beca ¿No? Que pues bueno Yo soy Beca Y pues él es Azul Y también tienen que ser Como un personaje Pero no solo nosotros Que estamos haciendo Este bellísimo podcast Llamado Radio Cósmica También ustedes Allá afuerita También ustedes Que nos están escuchando No sé si están siendo La persona real O están siendo Otras personas Porque todos tenemos Esta máscara ¿No? Ya por ahí lo dice En el significado griego La llamadísima personalidad La llamadísima personalidad Significa máscara Así que pues amigos Obviamente todos tenemos Esta máscara Que nos está mostrando Cómo ser con los demás Cómo atraer a esas personas Cómo portarnos con las otras personas Pero pues sí Básicamente de eso se trata ¿No? Y obviamente tenemos que tener Una personalidad Porque si no estaríamos Súper vacíos Imagínate si de verdad Tú fueras El Alejandro Ahorita los potas No, sería bien aburrido ¿No? Estaría como Sí Ajá, ajá Y es que cabe Cabe destacar ¿No? Que todos Todas las personas Todos los seres humanos Pues adquieren ¿No? Como esta onda De ser Múltiples personalidades No lo sé La verdad es que Como yo que tengo A B Caliente A B Castrosa A B Capibara A B Capibara A B Carro A B Carro Sí No, o sea Todos tenemos una personalidad Y aparte todo lo que reflejamos ¿No? Porque desafortunadamente Pues las redes sociales Hoy en día se han vuelto Pues el pan De cada día Es la forma Más fácil De estar conectadas Y qué buena onda Que se aventó Mark Zuckerberg Facebook ¿No? Pues cotidiano ¿No? Ya es algo cotidiano Es como comer Es como tomar agua Ya es algo Que es parte de nosotros El contestar mensajes El subir memes El estar conectados Con las demás personas El que nos conecta Con los seres queridos Que están lejos El que te hace saber Qué tan guapa se ve De tu familia O algo así Pero bueno Sin más preámbulos Ya que los pusimos En contexto Ya que dimos Esta explicación Pues no queda más Que presentar el programa Güey ¿Te topo? ¿Tú me topas? ¿Ya te topo? ¿Ya te topo? Es un enigma Mi mente es un enigma Dice el doctor Profesor Patricio Y pues claro Es que estamos bombardeados De las redes sociales Tan cañón Tan cañón Que pues solo vemos Las fotos del cerrito ¿No? Puras sonrisas Puro alegre Pura fiesta ¿No? Y pues la verdad Es que estamos Condicionados A que la felicidad Es no estar trabajando Y estar subiendo Todas estas fotos De lugares Interesantes No voy a demeritar Que subir el cerro Es una experiencia Muy cañona Porque si O sea Ya lo podemos poner En mi checklist De subir cerros Pero Ya llega una edad Donde dices Bro me rompieron el corazón Me siento mal Estoy perdido Así que pues voy a subir Un cerro ¿No? Y creo que a todos Nos ha pasado esta época Es nueva temporada Pues claro ¿No? Es parte de reconectar Con nosotros mismos Y obviamente Es muy muy importante Saber esto de la reconexión Con las redes sociales Porque oye Está bien No siempre estar feliz ¿No? Está bien No solamente publicar Amor y decepción O rompimiento de corazón En redes sociales Muchos Muchos de las cosas Que publicamos O que compartimos O sea Es porque O lo estamos viviendo O porque nos sentimos Identificados Y no me van a dejar mentir Que cuando Les ponen el cuerno Suben estados De que les pusieron el cuerno Cuando andamos Dolivitos del corazón Metemos un Un sinfín de cosas Que nosotros No podemos expresar Y gracias a las redes sociales Pues se nos ha abierto Esta puerta ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa realmente Con la persona Que está detrás del monitor Detrás del celular Que está escribiendo? Esta persona está bien Está triste Está mal Se siente bien Ya comió O sea Realmente no nos ponemos A pensar Y solo vemos Un fujito verde Que dice en línea Y la magia comienza Así es Además de que Pues al paso del tiempo Ha cambiado mucho Este concepto De las redes sociales ¿No? Todos nos acordamos De Facebook Cuando tenía Los emoticones Todos feos ¿No? Todos ahí Que bueno Para empezar Pues fue el messenger ¿No? Así se llamaba Messenger Que era con tu correo De hotmail Que no sé A ver Háganse presente A los que todavía Tienen ese correo Yo La neta es que sí Son muchos años ¿No? Que ya lleva eso Y por ahí ¿No? Cuando no te contestaban Mandabas el zumbidito De broas me caso O bueno Yo con mis amigos Hacía guerras de cochinitos Esos como stickers Que se movían Y les llamábamos Guerras de coins Y o sea Estaba muy chido Porque también Podías estar en contacto Con las personas Pero pues no teníamos Como esta facilidad De entrar ¿No? Porque no teníamos Un celular tal vez Con wifi O le teníamos Que meter crédito Y toda esa onda Entonces pues teníamos Como que ir a un ciber Incluso ¿No? Yo ya era amiga Del ciber De hecho cuando me rompieron El corazón El del ciber Me vio Y me dio un papelito Que decía Estoy contigo Y yo bro que bonito ¿No? Y bueno estaba conmigo Porque quería otra cosa Pero gracias amigo gordito Te portaste lavandota En ese momento ¿No? Yo lo sentí como un apoyo Que nunca había sentido De una persona desconocida Que me vio llorando ¿No? Ahí enfrente de su computador En su internet Pero al final de cuentas Todo ha evolucionado Tenemos más facilidad Para entrar por el celular Porque tenemos una computadora O una tablet O en cualquier lado Ya puedes entrar Incluso en un Xbox ¿No? En los videojuegos También ya puedes entrar En las consolas de videojuegos Así que pues es algo Que sí estamos Como expuestos a vivir Es la evolución Ahora Que ya sabemos ¿No? Que digo Mi papá tiene Facebook Eso es un tema muy chistoso Porque siempre lo ha odiado Siempre me ha dicho Como de que Es que ese celular Te consume Y yo como Ay papá me duele Como la pierna Es que es por el celular Todo el tiempo Usa el celular Y es como Ay bro Relájate ¿No? Pero sí O sea Me decía mucho esta onda Y ya que tiene un celular Como con wifi Y todo Ya le metió Facebook Y tipo me bloqueó Porque no quiere ser Mi amigo en Facebook O sea En vez de que yo Le oculte cosas a él Ahora él me oculta Y digo Me di cuenta Porque pues soy chismosa ¿No? Y me metió a su celular Y vi que tenía Facebook Y tenía O sea Tenía a mi hermano Pero a mí no me tiene agregada Es como Ok Ya sabemos Quién es el favorito ¿No? Siempre lo hemos sabido Pero al final de cuentas Esto es real O sea Esta máscara Que mostramos Cuando estamos En una red social A veces sí somos nosotros A veces no Pero pues también No me van a dejar mentir Que cuando estamos Como tristes O muy felices O enamorados Casualmente Salen puras publicaciones De eso Y simplemente Nos la pasamos diciendo Como Facebook me espía Pues no te quiero espantar Pero sí es cierto Hay algoritmos Que utiliza para facilitar Tu navegación Y pues puedas estar Como más cómodo En esta zona de confort Y sea más entretenido Para ti Es la ventaja Creo que de que nos escuche Que no tengamos Pues mucha privacidad Porque incluso Cuando mandas un video O algo raro Ahí por Messenger Pues luego Te lo bloquean Es como bro Este es prohibido ¿No? No hagas eso No difundas la pornografía O no hagas cosas malas ¿No? No hagas cosas Que puedan afectar a terceros Así que pues también Está chido En algunos aspectos Porque también Entran los hackers ¿No? Sí, claro Y aparte Pues existe el mito Que si logras Hackear Facebook Facebook te contrata ¿No? Por ahí hay varios Varios fans Que han logrado Hackear Facebook Y los han contratado Y ahorita trabajan En esta empresa Tan impresionantemente De las redes sociales Que a su paso Pues ha devorado A Messenger Precisamente Que lo vuelve Pues el inbox ¿No? Ahora es inbox ¿No? Te manda un inbox Y pues también Se comió por ahí A Snapchat A Instagram A Whatsapp A Whatsapp También se ha comido A varios ¿No? Ha sido un gran titán Yo creo que es como El Disney Pero de las redes sociales ¿No? Y obviamente Si estamos hablando De evolución También hay un contacto Desde los videojuegos Ya lo mencionaba Bequita ¿No? Aquí en los videojuegos Pues ya tienes la facilidad De que puedes conectar De que puedes conectar El micrófono Y estar jugando Con personas De Timbuktu De Kazajigasias Y de quien sabe De donde más Puedes estar Este jugando Con personas Y como te puedes Exponer ante ellos Porque recuerdo O sea En internet Quien sabe si soy yo Quien sabe si eres tú ¿No? Si es un viejito ¿No? Ya lo hemos visto En la raza de Guadalupe Obviamente Si No Hay casos Hay casos No sé Suena muy inverosímil ¿No? Porque no me ha pasado Y espero que nunca me pase A mí o a alguien De mi familia Imagínate que tu novia Es un viejito disfrazado De una morra guapa Dios, ¿sabes que en algún momento Sí me dio ese fake? ¿Pero cómo? O sea La viste en persona O sea, sí Pero de repente dices Oye Como que si le robaron El teléfono Ah, ok, ok Ya entiendo Continuamos con Radio Cósmica Regresamos a Radio Cósmica Pero bueno Hablando de esto Ya que entramos A ese tema De las parejas Hace un tiempo Les voy a contar Una anécdota Porque pues obviamente Radio Cósmica Tiene que tener Historias de beca Porque si no Pues no son No es Radio Cósmica Necesita estupidez Al máximo Bien, pues antes que nada No me juzguen Ustedes también Lo han hecho Viejos cochinos La verdad es que Estuve viviendo Un tiempo en Guanajuato Que es Pues un estado De aquí De la República Mexicana Para los que no son de aquí Obvio El chiste es de que Había una Nueva ¿Cómo se dice? Un tema Una aplicación Algo Que se llamaba Facebook Parejas No crean que lo hice Porque quería Estaba en una persona Desesperada O quería algo así ¿No? Simplemente lo hice Porque no tenía amigos En Guanajuato Entonces dije Bro, pues necesito amigos Estoy muy aburrida Nada más trabajo Y estudio Y lloro todas las noches Porque estoy sola Y extraño la Ciudad de México Así que pues lo hice Y conseguí varios amigos De hecho todavía los conservo Y ya cuando me vine aquí A la Ciudad de México Pues dije Ahora sí bro Como que se ocupa Se ocupa ahí alguien Con quien andarme besuqueando ¿No? Conocí a varias personas Tuve citas con varias personas Y la verdad es que Ay Es que sí es bien raro Se puede parecer Como lo más interesante ¿No? Porque bueno Si ustedes no han vivido Esta experiencia De Facebook Parejas Pues es un Tinder barato ¿No? Es la carátula Tus fotos Tu información Y pones una descripción ¿No? Y ahí era el interesante Por ejemplo Yo puse No estoy tan chida en persona No se dejen llevar por mis fotos Soy bastante fotogénica ¿No? Y pues ya llegan con el que Ay ¿Cómo crees? Estás hermosa Yo no bro No me topas ¿No? Y desde ahí comienza la mentira Esta cosa que yo odio Con toda mi alma La mentira De estar detrás de una red social ¿Cómo te muestras siendo una persona Y terminas pues conociendo a otra en persona? ¿No? En algunas ocasiones ha resultado Muchos han encontrado el amor Por esta red social Y son las personas más felices Incluso se han casado Y digo Es muy normal que pues Siendo una persona Que no conoces a más Pues de tu círculo social Pues quieras salir a socializar ¿No? Conocer nuevas personas Aparte te da la oportunidad De que puedas escoger entre mujeres O hombres O hombres y mujeres Súper fácil para las personas Que somos del ambiente LGBT Entonces está muy chido Sí está muy chido Conocí personas muy chidas Que todavía son mis amigas Pero en algún momento Me di cuenta de que Yo no podía hacer ligues O sea tenía ligues Y automáticamente Los volvía mis mejores amigos Y esos amigos Me apoyaron tanto 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 Que de verdad O sea Incluso escuchan Radio Cósmica Un saludo para ti Que te conocí en Facebook pareja ¿No? En algún momento Llegué a conseguir pareja Sí Conseguí a alguien Que me puso el cuerno Dos personas Tal vez tres Quizás todos Todos con los que tuve Un contacto amoroso Me pusieron el cuerno Y bueno Mírenme Terminé andando con alguien Que conocí en mi trabajo ¿No? Qué curioso Después de tanto estar ahí Pero pues sí Salieron personas muy chidas El problema era El hecho de que ya llevaras Esta relación De Ciberamor Ciberamistad A la realidad Cuando conoces realmente A las personas En persona Te das cuenta De que no Pues no No tienen filtros ¿No? Para empezar Y claro Hablando un poco más Acerca de De esta cuestión Del dar una mentira ¿No? A través de una red social ¿No? De hacerte Don interesante Oye Eso también ha afectado A la naturaleza humana Desde toda la vida ¿No? Porque siempre existe El carnalito Que ha hecho Todas las historias Del mundo Y cuando empiezas A investigar Más a profundidad Pues resulta que no Que no ha hecho Absolutamente nada De lo que te ha dicho ¿No? Entonces Pues yo siento que El hecho de encajar ¿No? En un círculo social Te hace mentiras ¿No? ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que también Depende mucho De la autoestima ¿No? De que Cuando las personas Tenemos una autoestima baja Pues sí Tenemos como que una O copiar la personalidad De alguien O hacer cosas Para que te agraden Digo, eso lo hacía yo Cuando tenía como 12 años No, mentira Yo nunca he hecho eso Para encajar Siempre he sido muy yo Siempre Pero digo Hay personas que sí Que sí han pasado Por esta situación fea Y te copian Pero no es por mala onda Simplemente es porque Quieren encajar Y digo No está mal Quieren conseguir amigos Pero el hecho de Que mientas Perdón No voy a meter ese tema El hecho de que mientas Hace que Que seas una persona falsa Que no tengas palabra Que seas Una persona que vive En un mundo efímero Y está chido Hasta que te descubren Y qué pena O sea Bueno A mi punto de vista Qué vergüenza Que digan Bro ¿Por qué? O sea Tan fácil Que era Mostrarte Cómo eres Cómo eres Eres chido ¿No? O sea Si eres el rarito Tal vez Porque así lo catalogan Somos muy Juzgones ¿No? Pero pues no O sea Básicamente no tiene Nada que ver Puedes Conocer cosas interesantes Puedes platicar Cosas chidas Puedes encajar Siendo tú mismo Solamente inténtalo Cuesta un poco de trabajo Sí Aceptarte sobre todo Saber que pues Tal vez vivías El bullying En la escuela Y por eso Tratas como de tener Otra personalidad Pero pues investiga ¿No? O hazle como otras Personitas Se buscan un amigo Que es el sabelo todo Y aparte Que ya tienes Una buena personalidad Pues le sacas información Y así te ligas A dos que tres nalguitas ¿No? O haces amigos La verdad es que La información El hecho de saber De leer De conocer Hace que tengas historias Estas historias Si tú tienes esta facilidad Para contarlas Y es como Tu plus Con eso ya la armaste No necesitas de mucho Para tener amigos Solamente ser leal Y real Y pues claro ¿No? Realmente hablando De la amistad Pues tienes que presentarte Como eres Y eso cabe mucho En la autoestima Cabe mucho en el amor propio Que yo creo que De las inteligencias Bueno La inteligencia emocional Es tan importante Como Como el Ingenio ¿No? Mismo de la inteligencia ¿No? El IQ ¿No? Y la inteligencia emocional Pues darte esa Facilidad de aceptar Que está bien ser diferente De hecho No sé Como que esta Esta generación Busca tener todos un defecto ¿No? Sentirse especiales Porque todo el tiempo Se han dicho especiales Y todo el tiempo Nos dice que somos especiales ¿No? Pero veamos Seamos honestos Seamos reales Yo creo que en este mundo Es mejor ser normal Porque te evitas Problemas ¿No? O sea Te evitas Conversaciones innecesarias Explicaciones innecesarias Solo Solo haz lo tuyo ¿Sabes? Digo Está bien Que estés bien Está bien Que estés mal ¿No? Pero debes de entender Que no por estar bien O por estar mal Debes de empezar a mentir Sobre quién eres ¿No? Y ahí cabe algo Muy muy fuerte Que es Entenderte Comprenderte a ti mismo Escucharte Esa vocecita Extraña Que te sale en tu cabeza Que te dice Oye por aquí no es Dale Tal vez por ahí no sea ¿No? Tal vez sea instinto Tal vez sea tu conciencia Tal vez sea algo Que te mantiene alerta Pero dejar de mentirle a la gente Y No sé En algún momento Llegué a pensar ¿No? Hubo una pregunta en mi cabeza Que decía ¿Por qué los papás no decían Que mentir era malo? ¿No? O sea que los niños mentiros Los niños buenos nunca mienten ¿No? Y cuando analizas un poco El trasfondo Pues te das cuenta ¿No? Que no es El problema no es que mienta un niño ¿No? El problema es que Una vez mintiendo Va a empezar a mentir toda su vida ¿No? Y va a dejar de ser esta persona honesta ¿Por qué no? Ya que somos responsables De nosotros mismos ¿Por qué no tomamos la rienda? ¿Por qué no buscamos decir la verdad? Sabemos que hay cosas Que no se pueden decir Porque al decirlas Pues lastimas más A la otra persona ¿No? Pero pues ¿Por qué no ser honestos De cómo somos nosotros En lugar de estar buscando Con quién encajar Puedes encontrar personas Muy increíbles En lugares Bastante increíbles ¿No? O sea Ejemplo Yo conocí a mi novia En la fila de un concierto ¿No? Y solo porque me atreví A salir de mi sonata De confort Y dije Voy a ir a un concierto Y me la va a pasar increíble Y voy a ir yo solo Me vale gorro ¿No? Y oh sorpresa Conocí a personas muy buenas Muy buena onda Que Hasta cierto punto No sé si mintieron Acerca de lo que son Porque si hubo ahí Muchas personas Muchas personas Porque tienen interés Solamente en tu cara No les importa Que estés hueco Que claro está Que hay personas Que son atractivas Pero pues en personalidad ¿No? Pero para eso Me tienen que conocer Pero para eso Pues tienen que hablar Con la persona Tienen que salir Con la persona Para que comprendan Esta situación Pero pues es por los estereotipos Es por la sociedad Por el mundo En el que nos hemos desenvuelto Y claro digo ¿A quién no le voy a traer Una morra güerita Flaquita Con ojos bonitos Con lunares en la cara Que sea géminis Oye ya perdón Me fui Pero sí O sea es muy normal Que eso suceda Y también pues siento Que la personalidad Es como cuando Estás en un grupo de amigos ¿No? En una fiesta Y empiezan a ver Que pues estás jalando banda Que estás armando el ambiente También ahí te puedes armar de amigos Y es cuando te conocen Más a profundidad Que es como tipo No sé si te ha pasado azul Pero es como que Conoces a una persona Dos, tres tal vez Y resulta que están enamoradas de ti Y es como ¿Por qué haces eso? ¿Por qué te enamoraste de mí? Pero pues es porque Han visto una persona Que nunca han conocido Están saliendo de esta Zona de confort De esta máscara Que realmente Pues no existe a veces Y se dan cuenta De lo que hay dentro ¿No? Que también hay personas Que son atractivas físicamente Y atractivas mentalmente ¿No? Hay personas que te enseñan Cosas nuevas Que tienen que estar En tu vida por algo Y por ese algo Es el que vas a crecer Día con día Pero pues para eso Hay que dejar Conocernos tal y como Como son ¿Sabes? O sea Muchas personas me han dicho Coeco Oye es que ¿Por qué En tus podcasts? Eres tú misma Deberías de ser un personaje Y es como bro No puedo Fingir algo Que no soy Yo soy tonta Yo hago preguntas Tontas Yo creo en los fantasmas Le tengo miedo A los fantasmas Yo tengo un alien Tatuado Cargando un gatito Haciéndole O sea Y esto es como Y esto es como Las relaciones O sea No nada más Con tu pareja Te vas a escapar Cuando empiecen los Bueno no te vas a escapar Cuando empiecen los problemas Pero debes de poner un límite Y decir Sabes hasta aquí Ya no puedo soportar A esta persona Lo mismo pasa Con tus amistades Y es bien importante Saber en qué momento Es sano decir Sabes qué Hasta aquí ¿No? Y darte la media vuelta O sea también Tener la dictividad No te vas a quedar solo Simplemente tienes que Empezar a conocer Muchísimas más personas Buscar en lugares Donde no creíste Encontrar gente Y hacer las cosas Que te gustan Cuando realmente Empiezas a experimentar Y a saber Qué son las cosas Que a ti te gustan Y le empiezas a buscar Y lo empiezas a atraer Y lo empiezas a practicar Invariablemente Vas a conocer Una persona Que va a tener Ese mismo gusto Y de ahí Pueden pasar muchas cosas ¿No? O sea Puedes generar Desde una Amistad increíble Hasta Pues al amor De tu vida Uno nunca sabe Que claro está Que tampoco hay que Enfrascarnos mucho ¿No? O sea digo Las personas Son aprendizajes Son viajes ¿Cuántas personas No hemos creído Que se queden En nuestra vida Para siempre Y se han ido? ¿Por qué? Pues porque cambiaron El mood Porque crecieron más Porque tenían gustos Diferentes Se mudaron Conocieron nuevas personas Y es normal Siempre vamos a Interesar Siempre vamos a Interesarnos más Por alguien Que nos esté Dando más Que la otra persona Suena muy cruel Pero es muy real Y a eso nos referimos Con pues a evitar Las mentiras ¿No? Pero pues obviamente Vas a crecer Vas a conocer Nuevas personas Y te van a traer Cosas diferentes Así que pues Es obvio Que vas a estar Evolucionando ¿Y qué aburrido sería Que de verdad Te quedaras siendo La misma persona Que eras antes ¿No? Pues claro ¿No? El hecho de que Empieces a encontrar Personas que te empiecen A retar tanto Mentalmente O sea No sé Tampoco te vas a juntar Con Juanito El de la esquina Digo no está mal Pero pues puedes Buscar a alguien Que te empiece a retar Más ¿No? Que te empiece A impulsar más Fijarte en las personas Con las que te estás juntando Si hay personas Que te critican Y no se ponen feliz Por las cosas Que te acontecen Dude ¿Qué haces ahí Maldita sea Sal de ahí Claro está ¿No? Y es bien válido ¿No? También hay personas Que por el simple hecho De que les cuentes Por el simple hecho De escuchar Lo que tienes para contar Oye Les van a brillar los ojitos Y te van a poner Toda la atención Del mundo Y se van a emocionar Contigo Y te vas a dar cuenta Que las personas O sea Que hay otros tipos De amores Otros tipos de relaciones Pero todo se basa En ser leal En ser honesto Y en ser una buena persona Porque oye Ya hay demasiadas personas Malas en el mundo Y creo que estamos En una evolución Hay una evolución Constante Y ahora estamos viendo Que pues el punto Más importante Del ser humano Es la empatía O sea Y no se está viendo Solamente del lado De la psicología Sino también Del lado empresarial ¿No? Del lado industrial ¿No? Están poniendo Como al trabajador Como una persona Antes que un robot Entonces ¿Quiénes somos nosotros Para empezar a ser robots? Y ser indiferentes Ante pues toda esta Maldad que está atravesando ¿No? O sea No te cuesta nada Ser una buena persona Ser honesto contigo Y te va a beneficiar Te vas a sentir mejor Te vas a quitar Como esa losa Y te vas a evitar Estarte esforzando Por recordar las mentiras Que dijiste También ahorrate el trabajo O sea Velo por el lado Más tranquilo ¿No? Sí Luego imagínate Si tienes mala memoria Ya se te olvidó En que mentiste Y es como No le veo el sentido A las mentiras Pero pues hemos estado Creciendo en mentiras ¿No? Hay mentiras piadosas Que te salvan Tal vez a ti Y digo No está mal mentir Si es una mentira Que te va a beneficiar A ti tal vez Y no va a afectar A terceros Porque ya cuando estás Pues está difícil Y ya descargaron Y ya descargaron Toda tu información Y en esa información ¿Qué crees amigo? Que venían las fotos Que le mandaste a tu novio Cuando estabas súper enamoradísimo ¿No? Y esto es un verdadero problema Porque si te sacan Varo por hacerlo Esos son algunos De los peligros La otra es que pues realmente Cuando estés en una de estas Aplicaciones de citas Pues te des cuenta Que no está tan guapa la morra Tan guapo el morro Que su voz no te atrae tanto Que no tiene nada de intelectual Que solamente fue una máscara O fue porque se encontró Esa frase en Tumblr O no sé En alguna red social chistosa Porque ya ahora Todos somos poetas También ¿No? Ya tenemos como A Charles Bukowski Y todas estas ondas Acá Ya somos unas personas cultas Ya Yo ya veo mi Facebook Y comparten lo mismo Que yo Y es como Ah caray ¿En qué momento me volví poeta? ¿No? ¿En qué momento comencé a rimar? No entiendo como Estas situaciones Pero también es válido A mí me gusta mucho ver Todo lo que les pasa A mis amigos No, no sé Yo no soy de esas morras envidiosas Que luego topan Como de que Ay ya se fue a Cancún Ay no ¿Por qué andas subiendo sus fotos así? Estamos en pandemia Bro Eso es envidia A ti ni siquiera te importa la pandemia Tú estabas en el Chacal Fest Hace una semana Moneándote Y bailando el baile de la mona Y ahora sí vienes con tu Doble moral a decir Se fue a Cancún Nada más porque te da envidia Porque te cae gorda la morra Ah pero ¿Qué tal le comentas en su foto? ¿No? De ay qué bueno que te vaya chido Me traes algo ¿Qué te va a traer? Pura buena vibra te va a traer Sacas a lavar la mollera primero Y también hay banda Bien envidiosa ¿No? De que cuando estás emprendiendo Que estás poniendo un negocio O algo así Igual tipo como que se burlan de ti O lo ven como Una forma Pues denigrante De De salir adelante Cuando pues bro Solamente estoy buscando las oportunidades Porque pues no hay varo ¿No? Y también se burlan de ti Por hacer eso Las personas que quedaron ardidas Probablemente ¿No? O también se burlan Porque estás pues subiendo Tus fotos enamorados O sea se burlan de todo Cuando realmente bro No tienes que darle tanta importancia Aún me divierte ¿No? Aún me importa Aún me encanta Las personas reales Son las que están contigo En las buenas y las malas Las que te estás riendo con ellas Sí pero también estás llorando con ellas Y te sientes cómodo Son esas personas Con las que tú puedes hablar De todo tipo de cosas Y te sientes En una zona de confort En tu sitio Y sabes realmente Cómo son estas personas Que obviamente Nunca vamos a terminar De conocer a alguien Pero pues sabes Más o menos por dónde llegar O qué le gusta O qué hacer Es muy esencial En algunos casos Pues tener una red social Ya seas emprendedor Ya seas una empresa Que también ya lo utilizan mucho ¿No? Ya tienes como que Es algo vital Ya es algo que tienes Que tener Porque si no Pues ahora sí Te catalogan como el rarito Cuando antes Pues los raritos Eran los que tenían Facebook Porque tenían varo No y es que aparte Yo creo que ya es parte Y es que es un punto Bastante interesante El hecho de saber Que también El no usar Facebook Ya empieza a conocerse Como pues ser un analfabeta ¿No? El hecho de que ya no sepas Utilizar una computadora Un teléfono O sea antes Analfabeta era el que Pues no sabía leer y escribir ¿No? Y ahora resulta que Si no sabes usar la tecnología También te catalogan así ¿No? No sé Las etiquetas son Basura Yo no creo en las etiquetas Tú eres una persona increíble Súper valiosa Y hay cosas que sabes hacer Y cosas que no sabes hacer Y hay cosas que sabes hacer Mejor que otras personas Y hay cosas que La verdad No naciste para ellas ¿No? Y es cuestión de aceptarlo Además en una red social Pues sí Es Es increíble ¿No? El hecho de ver Como las personas A pesar de que Las apariencias Dicen que se llevan chido Oye Ve sus Facebook Y ve las formas En que se atacan De repente Está Oye superoso No lo hagas Dude Neta La ropa sucia Se lava en casa Porfa Porque pues sí Se empieza a tirar mala vibra Se empieza a hacer chismes Y una vez que pisa El internet Todo lo que pisa En el internet Se queda eternamente ahí ¿No? O sea siempre va a haber Alguien que sacó Alguna captura Siempre va a haber Alguien que descargó Esa foto Y hay muchas leyes Que ahora protegen A todas las personas ¿No? Pero de todas maneras El hecho de que te manden Tu foto Y que te digan Oye cuánto me vas a dar Para que no No salga la luz ¿No? Ay bro yo diría Me veo padrísima Súbela Literal ¿No? Pero pues bueno O sea es tu cuerpo Tú decides qué hacer Pero igual Hay banda faltosa Banda que no tiene nada que hacer Que son huevones Que no saben trabajar realmente No saben lo que es Pararse a las 5 o 6 de la mañana O no dormir toda la noche Por estar trabajando Eso es ser ojete La neta amigos La neta es que Tienes que tener Un poco de ética Y ya no afectes A las personas Si estás ardido Pues está bien Árdete tú solito Pero ya madura O sea neta Ya agarra la onda Ya no tienes 5 años Para estar chantajeando A alguien que fue tú todo En algún momento No y aparte échale ganas O sea dude Si estás viendo Que la persona se fue a Cancún Oye Ya sabes dónde están los recursos Ya sabes cómo conseguirlos Que te estás quejando Mejor púntate tu lanita Y lánzate Tú no sabes qué sacrificio Porque mira La verdad es que Todo el mundo Todo el mundo Ama las fotografías De los cerros Y todo el mundo Saca unas fotos Increíbles Desde allá arriba Pero nadie te cuenta La realidad Que es el calvario Subir ese cerro Y tomar esas fotos Y es exactamente lo mismo Con ese viaje a Cancún Y es exactamente lo mismo Con ese refrigerador Que se acaban de comprar Y es exactamente lo mismo Con el carro último modelo Que estás viendo en los videos O sea tú no sabes cuánto trabajo Le están invirtiendo Para tener esas cosas Y papi Despierta Oye en lugar de arderte Mejor ponte a trabajar Ponte las pilas Porque si ellos pueden Eso significa Que no es imposible Por lo tanto Lo puedes hacer En conclusión Este programa Pues obviamente lo hicimos Porque salió una historia Que le conté a Azul Y le dije bro Hay que hablar de esto Obviamente De alguien que hizo Una referencia a mí Diciéndome como de que Bro te ves que eres Bien mujeriega Te ves que tú Si te partes en dos Y luego en otros dos Y luego en otros seis Y es como Primero conocenme No sabes A lo mejor ¿Tú qué sabes? Soy asexual ¿Qué te importa? No te metas en mi vida Cualquier cosa así Pero bueno En conclusión De toda esta onda Pues nada más bro Vive y deja vivir Deja de estar de envidioso Si no quieres ver Cómo las demás personas Progresan No las tengas Hay una cosita Que dice eliminar amigos O bloquear amigos Y con eso mira Puedes evitarte De tantos problemas Y dejar de estar De doble cara Y malvibroso Que también hay bandita Que anda poniendo Que pura buena vibra Y cuando lo ves en la calle Nada de buena vibra Me incluyo No no es cierto Pero sí Sí pasa ¿no? Deja de ser envidioso Lucha por tus sueños Sé feliz Todos vamos a tener Una máscara siempre Todos tenemos Una personalidad Que nos está protegiendo A nosotros mismos Porque sabemos El pasado tan turbio Que hemos tenido Sabemos por dónde nos duele Y no vamos a dejar Que cualquier persona Lo conozca Es normal Es natural Todos tenemos Una personalidad Disfrútala Y sácale todo el provecho Solamente sé feliz Y confía en ti Y confía en ti Siempre Trata de hacer las cosas Por tu bienestar Y obviamente Y obviamente no afectas A los demás Con tus comentarios Tontos Porque incluso El comentario En una foto Que hagas O un me divierte En una foto Donde la morra La sube Porque se veía guapísima Le va a doler Así que pues mejor ¿Por qué no te das El me divierte tú? O chécate en el espejo A ver si estás tan chida O tan chido Y pues claro Recuerda que las redes sociales Se hicieron principalmente Para promoción ¿No? Entonces pues úsalo Para lo que es ¿No? Al final del día Pues esa foto Te da pena Pues no la subas No la compartas Porque en algún momento La van a utilizar ¿No? La van a volver a sacar Y pues no sabemos Con qué fines La verdad es que La inseguridad cibernética Es bastante real Las situaciones Que vives Atrás de un monitor Son bastante reales Y no sabes ¿No? Hay muchos casos De personas Que han conocido A otras personas En internet Y eran Resultaron que eran asesinos Y no han llegado A su casa ¿No? Entonces son bastantes Cuestiones que Debes de tener cuidado Oye Toma tus precauciones Y de verdad O sea Si tienes hermanos pequeños Tú sabes las consecuencias Que es tener una red social Todavía no están en edad ¿No? Todavía no No dislumbran Ese problema ¿No? Tan fuerte Que se puede devenir De pues un error ¿No? Y en el internet El internet no perdona ¿No? Y pues Tanto críticas Como constructivas Como destructivas Han hecho que personas Incluso pierdan la vida Por esto Entonces relájate un poco Quierete a ti mismo Acéptate a ti Y disfruta tu camino Que eso es lo más importante Todos vamos a llegar al sueño El sueño es alcanzable Chicos El chiste es Mantenerse En el camino Para llegar a ese sueño Disciplina y perseverancia Es lo que les quiero decir Y pues nada chicos Recuerden que Hay alguien que persevera Muchísimo Muchísimo Lo que hace Es Yasul Está dándole Una segunda vida A la ropa Está increíble Las colecciones Que está subiendo Chéquenlos Porque son muy buenos Amigos nuestros Y obviamente Si vamos a hablar De buenos amigos Un saludo a Frank Que pues nos tiene aquí En Buenadotaradio.com Todos los miércoles A las 10 de la noche Con la retransmisión Los sábados A las 10 de la tarde Ey tú que me estás escuchando El sábado Hola como estás brother Y pues nada No se olviden Que yo estoy como Beca alienígena En Facebook Y en Instagram Y tampoco se olviden De seguir Planeta B97 Que es donde estamos subiendo Pues toda la información De los podcasts Los podcasts Donde los puedes escuchar Algunos memes Ahí existenciales Otros de aliens Otros chistosos Pero pues ahí andamos Siempre presentes Siempre estamos conectados Todo el tiempo Mi queridísimo Secretario azul Ah no es cierto Pero si todo el tiempo El producer Secretario Editor Todo Todo hace este bro Todo lo hace Así que un aplauso para azul Y pues nada Me despido de ustedes Obviamente les mando Un abrazo Mucha buena vibra Mucha energía bonita Para todos esos planes Que estás planeando Cámara bandita Ahí se lo lavan Hasta la próxima Y pues nada chicos Yo soy Alex Azul 97 En Facebook Twitter En Instagram Y me encanta decirlo Aterrizamos Gracias por viajar con Radio Cósmica Aterrizamos Hey que tal Bienvenidos a Radio Cósmica Como siempre Yo soy Alex Azul Y siempre tienen que pasar Los pinches carros Cuando empezamos a grabar Si tenemos buena suerte pues Es una tradición Milenaria Desde el inicio De Radio Cósmica Donde los carros No saben que este Es el set De grabación De grabación Oficial De Radio Cósmica Porque vienen hasta Tres o cuatro Y volvemos a La normalidad Agradecemos a Yazul Y a Buena Nota Radio Por patrocinarnos De Radio Cósmica